Hola mi gente linda, bienvenidos al canal una vez más. Muchísimas gracias de todo corazón a todos esos nuevos suscriptores. No tengo palabras como expresarles lo feliz que me siento y lo agradecida de que me estén dejando ser parte de su vida y de su tiempo. Ustedes para mí son muy importantes por no decir que en estos momentos son lo más especial que tengo en mi vida porque me encanta hacer esto, me fascina y me encanta que me des la oportunidad de entrar a tu casa, de entrar a tu tiempo, a tu teléfono, a tu computadora, donde sea que me veas. Me hace muy feliz y me hace muy feliz también todos los que me comentan en Instagram, que me mandan mensajitos. La verdad que los quiero muchísimo, se los digo de verdad de corazón. Entonces, el video de hoy se trata de este look que estoy llevando, un smokey eye clásico. Así que si quieres aprender cómo hacerlo, quédate a ver el video. Espero que lo hagas. Vas a ver que es muy fácil. Necesitas pocos colores, pocos instrumentos y si te quedas a verlo, vas a entender que el objetivo más bien es que parezca que te dieron... No, mentira. El objetivo más bien es que parezca que te dieron dos golpes. No. Pero bueno. Como siempre, gracias. Como siempre, espero que te quedes, que te suscribas, que le des like, que comentes. Y bueno, pues, sé feliz y que tu semana esté llena de éxito. Te mando muy buenas vibras y recuerda siempre que es importante ser feliz, pero que es importante tener el valor para llevar a cabo tus metas y propósitos en la vida. Muchos besos y que comience el video. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!